de la próxima entrevista de la mañana. Sí, porque 2022 marcó un récord en la ejecución de los fondos del Fondo de Desarrollo del Interior por parte de las Intendencias Departamentales. En noviembre habían ejecutado el 89,2 del dinero que tenían asignado. Llegamos a fin de año con el 100%. También hubo una excelente ejecución de los fondos de incentivo para la gestión de los municipios. Para hablar de estos temas, son fondos que gestiona la UPP y por eso recibimos a la Coordinadora General del Área de Descentralización y Cohesión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, María de Lima. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad y muchas gracias por permitirnos también compartir con la audiencia los proyectos, las obras y todo lo que se viene realizando por las 19 intendencias en los 125 municipios del país. Bienvenida. Empecemos por el principio. ¿Qué son los fondos de desarrollo del interior y el fondo de incentivo para la gestión de los municipios? Bueno, estamos hablando de los fondos de transferencias que tiene el Gobierno Nacional con las intendencias y los municipios. Es importante destacar que el Fondo de Desarrollo del Interior es un fondo creado por ley del cual se hace transferencias de dineros de aquellos impuestos que se cobran a nivel de país y sobre todo a nivel de las intendencias y se devuelven en proyectos. O sea, cada intendencia anualmente tiene que presentar una cartera de proyectos por el monto que tiene que ejecutar en el año, al igual que el Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal, que también. La diferencia es que en el caso de las intendencias, casi todos los proyectos menos el 3% es en infraestructura y el 3% en diciembre del 20 se acordó de que empezase a ser por lo menos hasta el 3%, al menos el 3% en proyectos productivos. En el caso del Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal, ahí ya cambia un poco el sentido porque en algunos es el incentivo para que la intendencia complemente el presupuesto de ese municipio y en otros es su presupuesto, porque algunos municipios, sobre todo los de Montevideo, reciben muchísimo dinero. Estamos hablando de que, por ejemplo, el municipio EFE este año va a recibir más de 100 millones para ejecutar obras. Pero a su vez lo pueden planificar en proyectos, tanto de inversión como de funcionamiento. Entonces cambia el sentido de hacia dónde van los dinos. O sea, otra diferencia que está entre los dos fondos entonces es que el Fondo de Desarrollo al Interior, como el nombre lo indica, es para las intendencias del interior del país, el Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal es para los municipios de todo el país. De todo el país. Es el fondo que llega a todo el país, porque Montevideo no tiene el Fondo de Desarrollo al Interior, en cambio el Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal, comprende a todo el país, al 60% de la población, que es la que está municipalizada también. ¿Y cómo se resuelve cuánto dinero va para cada sector del país, para cada intendencia? Bueno, se distribuye por dos índices, ¿no? Necesidades básicas insatisfechas, índice de educación, bueno, y población. Esa fue toda una discusión. Me imagino llegar a cuáles son los criterios para asignar esos recursos. Bueno, sí, ha sido una discusión, pero bueno, lo van llevando. Yo siempre comento que muchas de estas cosas que estamos hablando como Oficina de Planeamiento y Presupuestos, nosotros articulamos, somos quienes hacemos las secretarías y de la ejecución de estos fondos, pero en realidad las formas de distribución, sobre todo el Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal, siempre se resuelve en los colectivos, que quiere decir Congreso Intendente y Plenario Nacional de Municipios. ¿El dinero de dónde sale? No, adelante, León. No, el dinero de dónde sale de estos fondos. Sale parte del 2,14 y que es plata, como te decía, de redistribución a las intendencias y parte de, obviamente, renta general. ¿Renta general? ¿En qué porcentaje de rentas generales? El porcentaje de rentas generales es una parte importante, en este caso, que estamos hablando que llega al 60%. No, me queda la duda cómo es el mecanismo de entrega. La OPP le facilita el monto que está definido para cada departamento y, posteriormente, el gobierno departamental resuelve cómo lo invierte y rinde cuentas de eso o, de lo contrario, antes de entregar el dinero, antes de entregar esas partidas, se tiene que presentar un proyecto con determinadas características. No, nosotros lo que hacemos es, antes no se envía el dinero. Tanto las intendencias como los municipios saben que ese dinero es anual y está en una cuenta destinada a ellos, pero ellos, o sea, lo que hacen es avance de obra. O sea, presentan su planificación, su plan operativo anual, y lo que van a hacer con esos dineros, y ahí, a medida que van ejecutando los proyectos, se va transfiriendo el dinero. Con respecto a las intendencias, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, los técnicos de la oficina viajan al interior a certificar las obras. En el caso de los municipios, son 125, estamos hablando de más de 549 proyectos en el año 22. Esto vamos a tener dentro de unos meses ya cuánto viene para el 23, porque están entregando en estos momentos los planes operativos anuales en el 23. Y estos proyectos, lo que acordamos fue que las intendencias y los municipios marcan quiénes son los certificadores, según la obra, según el proyecto, ellos van certificando y nosotros vamos corroborando los proyectos. Hace algunas semanas, cuando se dieron a conocer las primeras cifras de ejecución, se hablaba de un año récord, el 2022 de ejecución. ¿Cuál es el récord, concretamente? Bueno, al mes de noviembre, llevaban justamente un 82% del fondo de desarrollo, en este caso, ejecutado, lo cual en otros años llegaba alrededor del 70%. Ahora llevaba el 82% y luego viene el cumplimiento del avance de obra en las últimas certificaciones, que por lo general las últimas certificaciones van al 31 de diciembre y en enero va el certificador o envían las certificaciones los municipios. ¿Y por qué es relevante poner el foco en cómo estaba cerrando el año, o mejor dicho, cómo iba el año en noviembre, si en definitiva en general se termina con el 100% de la ejecución? Bueno, es relevante en el sentido de que entendemos de que la obra se está haciendo, que hay muchas obras importantes de infraestructura y esto genera también un cumplimiento importante de lo que tiene que ver con aquellos objetivos que nos hemos planteado, para que todo se empiece a andar. Nosotros hablábamos, nosotros hicimos este año pasado reuniones importantes con los municipios, las intendencias y todos los técnicos, tanto de la oficina de planeamiento como los técnicos de cada uno de los departamentos en una mesa donde se empezó a hablar y de la ejecución para justamente empezar a incentivar todos los proyectos que están en ese departamento y se tome conciencia de cuánta obra hay en el territorio, porque muchas veces los alcaldes se cierran en su territorio y no entienden la generalidad de lo que es el departamento de trabajo. ¿Por qué? Porque los dineros han aumentado mucho las de transferencia. Te doy un ejemplo. Canelones en el 22 tuvo 300 millones de FDI y más de 350 millones de fondo de incentivo a la gestión municipal. Si vos lo mirás como departamento son 600 millones que llegó al territorio y posiblemente lo que hay que tomar conciencia más otros dineros de transferencia, más la plata de la intendencia, las direcciones muchas veces que llevan adelante los proyectos son las mismas para todo. Entonces, obviamente que se les duplicó el dinero y los equipos no estaban preparados para planificar esos dineros. No te hablan de específico, doy un ejemplo de Canelones, pero en realidad Canelones, por ejemplo, tuvo una resolución de poner equipos en las diferentes regiones para atender a los municipios y que llegara a tiempo y forma con la ejecución de la obra. Convengamos, el clima es fundamental sobre todo para la obra vial que hoy tenemos una inversión más del 60% de todos estos recursos que estoy hablando, están yendo a obra vial en los departamentos y también aquí en Montevideo. Fíjate, esta tarde estamos inaugurando más de 80 millones en el municipio F, en Capra y en otros barrios del municipio F y esto hace justamente que se entienda que, bueno, no es fácil a veces, es lindo pedir o tener dinero, pero bueno, la ejecución después lleva un tiempo y el clima es fundamental, sobre todo para lo vial que se puede hacer después de septiembre justamente por el estado del tiempo para que queden bien los bitúmenes. ¿Cómo juega y qué mirada tiene ustedes del área de descentralización justamente del OPP de los distintos grados de municipalización que tienen los distintos departamentos? Que no queda claro además muy bien cuál es el criterio que juega para eso. Yo miraba algunos departamentos al azar. Cerro Largo tiene 15, que es el caso más emblemático, tiene 15 municipios para 86.000 habitantes y Maldonado por ejemplo tiene 190.000 habitantes y tiene casi la mitad de municipios, tiene 8, Rivera tiene 108.000 habitantes, o sea, bastante más que Cerro Largo y tiene 3 municipios, o sea, y los ejemplos pueden ser apabullantes. Buenísima tu pregunta para aquellos que justamente yo siempre digo no entienden la municipalización como tal, hace poco hubo una discusión con la presidenta de OM de Montevideo justamente con ese tema y creo que tomar conciencia de lo que es. Lo que tú decías, Maldonado está todo municipalizado, o sea, tiene pocos pero está todo el territorio municipalizado, Canelones y Montevideo, son los departamentos que están todos municipalizados. Cerro Largo, tantos municipios para un departamento con tan pocos habitantes, pero los municipios de Cerro Largo han hecho un trabajo muy importante, tanto los alcaldes como el intendente, han hecho toda una división del departamento y del territorio donde los municipios de Cerro Largo posiblemente tienen hasta 500 habitantes, pero en realidad tienen 500 kilómetros de caminería rural, han llevado agua potable, luz eléctrica a los vecinos que viven en lo rural, sobre todo en las cacerías cuando decimos el pueblito tal que a veces ni aparece en el mapa. Bueno, hoy tenemos esa posibilidad, les ha cambiado la calidad de vida a la gente que es lo más importante de esto y a su vez resuelven cosas muy interesantes, sobre todo con el tema de atender las necesidades más importantes. Por ejemplo, ahora la seca, convengamos que hoy son fundamentales para esto. Ahora, desde el punto de vista de la transferencia de recursos, los recursos de cada municipio en definitiva terminan siendo de las intendencias, o sea, si yo tengo muchos municipios en relación a mi población en realidad es parte del presupuesto que administra la intendencia o también implica que desde el gobierno nacional se le transfieran mayores recursos por tener mayor cantidad de municipios. No, obviamente que el que tiene más municipios tiene más recursos, recibe más recursos. Desde el gobierno nacional. Desde el gobierno, pero decirte también que es muy importante lo que tiene que ver justamente con el cambio de reglamento que hicimos en el 20 cuando lo asumimos, porque nos parecía muy importante porque pudimos ver y contactamos municipios que antes iba el dinero de las intendencias iba de forma mensual como una cuota y lo que pudimos ver fue que no había tales obras como se habían planificado en los municipios, no había una devolución del municipio en rendición de cómo iba la obra, qué obras se hacían. Lo que se hacía una devolución de lo que proyectaba el municipio en palabras. Hoy podemos decir que hemos resuelto conflictos muy importantes en este sentido porque si hay 95 millones para el municipio, por ejemplo, por decirte, vamos que en el EFE que hoy es el día que tenemos con el EFE de inauguraciones, pero digo, en el EFE se ejecutan en el EFE, por eso hoy estamos inaugurando obras. Hay obras de urbanización muy importantes en el A, en el municipio A, Cerro, todo, ahí podés ver exactamente ese cambio que hubo en esta ejecución de recursos. O sea, hoy se entrega el dinero cuando el municipio con la Intendencia certifican que la obra va avanzando y nosotros, entonces de esa forma nos aseguramos que el ciudadano que es el dueño del dinero, no somos ninguno de nosotros, sino quien paga sus tributos, le recibe la obra y la plata le va a su territorio. ¿Cómo es el control de calidad de las obras? Bueno, el control de calidad tiene que ver con un control justamente de la descripción de lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, el tema de cómo van a llevar adelante la obra y a su vez, obviamente, nosotros en este caso, en el caso de los municipios, como decía, una visita posiblemente más a ver cómo viene esa obra, pero a su vez, en el caso de las intendencias, una certificación de los técnicos de la oficina de planeamiento de su puesto mensual. ¿Tiene técnicos que van y controlan? Exacto. Así que la responsabilidad es de la oficina. No, la responsabilidad en realidad es del gobernante que está haciendo el proyecto y el dueño del proyecto. Nosotros lo que hacemos es justamente supervisar y se ingiere, no voy a decir que no porque van a decir por qué nos hacen romper las calles, o sea, se ingiere en cuando se ve la obra, cómo avanza y todo eso, pero no es una responsabilidad compartida, si se quiere. Ok, ¿y de esas inspecciones resulta que siempre están las cosas bien hechas? Y bueno, por eso te decía, muchas veces los técnicos se ven ahí enfrentados a pedir que se resuelva de otra manera. Me quedé pensando en lo que dijiste recién que es este cambio que se hizo en el 2020 por el cual se hacen este tipo de controles como más periódicos si encontraron que había dineros derivados a cosas que no tendrían que ser o que estaban fuera de presupuesto o en fin. O que no se invirtieron. O que no se invirtieron. O que se invirtieron en otra cosa. Porque, por ejemplo, pudimos visitar municipios que no tenían, por ejemplo, planificaron calles si realmente no tenían ni una calle de bitumen hecha. Y con ese dinero que se hizo. Y bueno, posiblemente la Intendencia hizo otra cosa. La destinó para otra cosa. ¿Por qué pasa? Llegaba a las arcas de la Intendencia. La Intendencia lo que hacía era cumplir o no cumplir. Pero en realidad lo que hacían era, ellos destinaban, no tenían una obligación de entregar. ¿No se le consultó a esos casos y fueron muchos que se hicieron? Bueno, eso fue, bueno, no, hay diálogos muy importantes con los intendentes y con tanto los alcaldes y hay muchos de ellos corrigieron algunas cosas que no, sabían que no venían bien. De hecho, llegamos a esto, ¿no? Porque a nosotros la Oficina de Planeamiento se nos ocurrió, o sea, se nos ocurrió, o sea, en el sentido de que todos venimos del, en ese momento estábamos con José Luis Falero en OPP y, bueno, él como intendente, yo como exalcalde, presidenta del plenario de municipios entonces, estas realidades existían, entonces empezamos a ver de qué forma podíamos generar una mejora a la ejecución de los recursos y asegurar que los dineros lleguen para poder lograr, sobre todo, que se produzcan las obras, que es lo más importante y eso fue el cambio, pero para que esto llegara, los 19 intendentes se pudieron estar de acuerdo, se votó el reglamento, esto se hace en el Congreso de Intendentes, o sea, y los alcaldes también y eso fue lo que generó el cambio, fue entre todos, ¿no? Mejorar esto, ¿no? ¿Hay diferencias en la fluidez del diálogo con los intendentes o los alcaldes dependiendo del partido que sean? No, yo siempre digo que por suerte, sobre todo los gobiernos municipales, como es una mesa con todos los actores y de diálogo y como es la realidad del vecino cercano, siempre se llega a generar un consenso o una discusión lógica, porque no importa el partido político sino que somos seres humanos. En el caso de los intendentes, la relación es la mejor con todos, no importa el partido político que sea, sino que la idea es que todos llevemos adelante justamente estos dineros que son de la gente y que las obras se concreten. O sea, no tenemos mayor problema, trabajamos mucho sobre todo en la parte de desarrollo económico que es algo también innovador de este gobierno en el 20. Nosotros acordamos que al menos el 3% se hicieran proyectos de desarrollo económico. Se llevó adelante también esta iniciativa y ahora justamente hay una red de directores de desarrollo que trabajamos, nos vemos cada mes y medio, ahora nos vemos en Artigas la próxima semana, previo al carnaval, porque justamente la dirección de desarrollo de Artigas quiere mostrar cómo se produce y qué impacto económico tiene el carnaval, cuánto mano de obra da, cómo se genera, o sea, que la cultura también es de desarrollo en este caso y bueno, la idea es ir llevando a entender realmente el nivel de país cuáles son las cadenas de valor, las cadenas económicas que sostienen la economía de cada departamento y hacia ese lado estamos trabajando muy fuerte. ¿Es para todo el país? Para todo el país, para todo el país, incluyendo Montevideo, si bien no tiene Fondo de Desarrollo del Interior, pero también tenemos proyectos extra presupuestales que estamos trabajando en el tema. ¿Hay alguna obra que se haya hecho con estos fondos que te haga sentir especialmente orgullosa de haber tenido participación de alguna manera? Bueno, creo que todas son importantísimas porque donde vas, para cada lugar es importante lo que se hizo para cada gobierno municipal. Creo que lo más importante es ver los municipios rurales en su desarrollo, sobre todo en toda la temática que se están ocupando. Hoy, en este momento tan crítico donde la sequía está pasando, llevando, justamente, dejando realmente cosas a la gente más vulnerable generándole muchos problemas, te das cuenta que realmente tener un gobierno municipal, como te decía, generando previamente, llevándoles agua potable, posiblemente, que no lo necesitaban. Pero realmente hoy son quienes sostienen al productor rural el ver que personas que nunca se imaginaron tener luz en su vía pública, como te decía, estos pueblitos, que realmente hoy lo tienen, los vecinos en la entrada en sus casas, que por ahí son también gente que vive de la changa y hoy puede contar con estos servicios, eso realmente te deja la piel de gallina, digo, porque vos decís, bueno, pucha, valió la pena todo esto. Ver, ir a Montevideo, recorrer Montevideo con los alcaldes y ver lugares que por ahí eran barrios que no podíamos entrar porque no tenían urbanización y hoy vas y realmente ves lugares que por ahí hoy son urbanizados y son barrios como cualquier barrio del interior del país, como a veces dicen los técnicos cuando lo visitan, con calidades sumamente importantes a la hora de la construcción vial, digo, estamos hablando de que hoy cuando un municipio de Montevideo está haciendo un pavimento, está haciendo con carpeta fáltica, los desagües de los pluviales, de las aguas, o sea, esas cosas realmente vos decís, vale la pena el gobierno cercano a la gente y sí vale, porque realmente los 125 municipios planifican las 125 realidades que tenemos el país, sumarle las 19 intendencias que hacen lo suyo también, por supuesto. María de Lima, coordinadora general del área de descentralización del OPP, muchas gracias por esta entrevista. Bueno, gracias a ustedes.